Música Por otro lado, también algunos políticos consideraron para saludar como una iniciativa positiva la decisión del ciudadano presidente de la República de aumentar los salarios de los trabajadores y trabajadoras civiles y de uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un 50% Consideramos que es una iniciativa positiva pertinente que además viene a demostrar lo correcta que fue la propuesta del Partido Comunista realizada a comienzo de este año en la que señalábamos que debía aumentarse el salario mínimo y las diversas categorías de salario hasta un 40% que el presidente de la República haya decidido aumentar el salario un 50% a los trabajadores de la Fuerza Armada Venezolana nosotros entendemos que tanto a los trabajadores civiles como a los uniformes aunque no lo haya dicho expresamente así pero entendemos que de justicia debiera ser en esos términos también nos lleva a solicitar a demandar del Ejecutivo Nacional un nuevo ajuste del salario mínimo y de las categorías las diversas categorías de salario en la misma proporción entendemos que esta decisión del Ejecutivo significa una acción de justicia que también debe expresarse a nivel del conjunto de los trabajadores y trabajadoras en particular aquellos y aquellas que no tienen convenciones colectivas y que por lo tanto su salario se mueve es en función del aumento del salario mínimo y las categorías salariales correspondientes y en este sentido aprovechamos también la oportunidad para solicitarle al Ministerio del Poder Popular para la Educación evalúe la situación que se está presentando por las y los docentes de las escuelas bolivarianas que están demandando que se utiliza el bolo bolivariano para el aumento salarial acordado por las organizaciones sindicales en la firma reciente de la Comisión Colectiva y tenemos que afirmar desde el Partido Comunista de Venezuela que en su oportunidad fuimos parte de la lucha contra la bonificación del salario debemos recordar en este caso que hay un conjunto de elementos que demuestran que este bolo bolivariano es parte del salario uno se tiene en cuenta para el pago de jubilaciones y de pensiones se tiene en cuenta para el pago y al final se tiene en cuenta para el pago o incide mejor dicho en todo lo que significa reivindicaciones y prestaciones de los trabajadores y las trabajadoras del ángel o docente mejor dicho del subsistema de la escuela bolivariana y por tanto entonces este ángel o docente tiene derecho a que el aumento que se estableció para la franja de salario que no se llama bono también se imprese en el denominado bono bolivariano que por cierto debe considerarse la eliminación de tal término e incorporarse como salario integral de los trabajadores las trabajadoras de las y los docentes del sector de las escuelas bolivarianas de igual manera hay dos elementos adicionales a los cuales queremos hacer referencia hay una temática muy variada con cierto grado de complejidad por la cual es un poco difícil dejar de hacer referencia una de ellas tiene que ver con el tema de la nacionalización de agroflora el partido comunista quiere expresar su apoyo a esa decisión consideramos que es correcto toda acción del ejecutivo nacional que esté dirigida a desmontar los monopolios o desmontar el acto eso son dos formas de organización económico social que conspiran contra el desarrollo soberano de la nación por eso el partido comunista con firmeza ustedes siempre lo conseguirán reivindicando la justicia de esa decisión y en tal sentido también reivindicamos como lo hemos hecho durante todo este periodo dos cosas en este caso particularmente dos acciones que entendemos deben estar subsumidas y ser parte de esta decisión del ejecutivo nacional la primera que debe seguirse avanzando en la dirección de que estas grandes extensiones territoriales de carácter latifundista se conviertan en unidades en grandes unidades de producción agroindustriales y no que se subdividan en minifundios porque garantizar la soberanía alimentaria nacional que es un paso en esa dirección no lo resolveremos pasando a una economía agraria de minifundios de subsistencia sino más bien a grandes unidades de producción agroindustriales con un segundo componente decimos nosotros con un componente fundamental que es la participación de los trabajadores de la trabajadora el control obrero la creación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y a la vez el permitir que los trabajadores y facilitarle a los trabajadores y las trabajadoras la construcción de sus organizaciones sindicales pacíficas porque los sindicatos tienen una función y los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras tienen otra función y más aún garantizar que los trabajadores y las trabajadoras deciden sus delegados y delegadas de prevención se trata de garantizar en las unidades de producción que pasan a ser propiedad social y administrada por el Estado que efectivamente construyamos unas relaciones sociales distintas a las capitalistas y eso se logra garantizando el pleno ejercicio de los derechos democráticos laborales políticos de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo que no se ha que no se ha do you pero se ha que no se ha en los